¡Hola chicos! Bienvenidos a The Fantasy Zelda. Hoy vamos a empezar con la última escena que nos queda del secreto de Henry. Le he dado aquí otra vez para que vuelva a rebobinar, porque me despisté y se me pasó el momento en el que se consumió la escena, que es justamente aquí. Pero la información de los mensajes y todo eso lo tenéis en el anterior vídeo, así que lo voy a pasar rápido. Pero bueno, esto lo voy a volver a leer porque así es que me pierdo la escena. ¡Uff! Se acabó el primer día de clase, nada mal, está vuelto al coli. ¿Te apetece venir a mi casa? ¿Nos quedamos juntas hasta la tarde? ¡Ah! ¿Nos quedamos juntas hasta la tarde? Imaginamos que para escuchar entero el álbum de Jane. Vaya pues, tan previsible soy. Imagino que yo no estoy invitado. Jasmine y yo nos reímos. Este tipo de quedadas entre chicas no le gustan mucho. Me encantaría que por fin vivieras esos buenos momentos con nosotros. Hace tanto tiempo que soñé pintarte las uñas de rosa. Gracias a Jasmine. ¡Ja, ja, ja! Estoy de broma. Si además de las uñas rosas voy para oírte suspirar por tu estrella de pacotilla, pues no, gracias. ¡Buah! Jasmine le da un codazo en las costillas. ¡Ja, ja, ja! No. No te autorizo a que hables así de Jane. ¡Es tan guapo! Sabes que eso no ayuda a que me convenzas de su talento como cantante, ¿verdad? De todas formas, no te enteras de nada de eso. Ya sé, ya sé. ¿Cómo puedo luchar contra argumentos así? ¡Me pregunto yo! Son realmente divertidos esos cuando se pelean así. Llegó mi bus. Nos vemos mañana, chicas. Bye. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, me estoy enfadada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Supongo que hay que hablar de Jane, ¿no? No, pues no. Eh... Ay... Vale. Ah, vale, del álbum este que hicimos la foto. Pues no, tampoco. A ver, ¿Don Nogarra? Tampoco. A ver... Eh... Ñem, 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 Ñem. Doña Casanolia? Tampoco. Eh... No, le he dado ya a esta. ¿Yessica? Tampoco. Nada. ¡Que esto no es! Ay... A ver... Pues vamos a hablar de Clemming. Leria, Leria. ¡Que se ha quedado colgado! No fastidies. Se ha quedado colgado. Ah, vale, aquí. Me equivoqué del CD. Ey, he visto que llevas el CD de Jane. Ni siquiera puedes ir al instituto y dejarlo en casa. ¡Nunca! Busca en su bolsa y saca al CD llevándoselo a su corazón. ¡Es mi ídolo! Y eso. Un ticket de cobre arrugado que había... Que había quedado pegado en la caja del CD se caía al suelo. Foto finish. Ah, se te ha caído esto en el suelo. Me agacho para recoger el papel. Oh, lo puedes tirar a la papelera, no es nada importante. Miro discretamente el ticket. Dos billetes para el concierto de Jane. La fecha de compra se remonta a más de un mes. Es extraño conociéndolo, me habría hablado de ello. Llega el bus. Vámonos. Y ahí queda la foto. Pues era importante. Del ticket. Bueno, voy a buscar algo para beberme, muero de sed. No te muevas, ahora vuelvo. Y si te fijaras un poco en el cuarto, Jasmine no me ha hablado nunca de ningún concierto de Jane. Atención, busca bien ciertos órganos inesperados, podrían ser pistas. Como por ejemplo, esto. ¿Por qué he marcado ese día además con mi nombre? ¿Qué estará tramando esta Jasmine? A ver... Vaya, parece un mensaje escrito a mano. ¿Pero es un mensaje de cumpleaños para mí? Pero si falta mucho tiempo. Creo que alguien no ha sido muy cuidadoso con las cosas de cumpleaños. El aire acondicionado está un poco fuerte para mí, 19 grados centígrados, que hace sufrir su habitación. A ver... Y allá hay florecillas. ¿Cómo que no? Ah, vale, eso de Jane. Anda, entradas para el concierto de Jane. Es raro que no me haya hablado de ir. Laila, tú no has registrado mi habitación, ¿verdad? Dime la verdad. No, yo no. Solo he cotilleado fotos. Mmm... ¿Por qué? ¿Tienes algo que esconder? ¿Me escondes algo? ¡No, no! ¡Claro que no! Creo que ahora viene una parte que me gusta. ¿Segura? Porque tu cuerpo dice lo contrario. Si vieras como te recuerdes... Estás diciendo tonterías. No sé por qué debería tener algo que esconderte. Eres mi mejor amiga. No tengo motivo alguno para mentirte. ¿Por qué te muestras tan incómoda? Aquí está. Esto se llama confrontación. Yasmín seguramente está escondiendo algo. ¿Pero qué? Este juego me gusta mucho porque... Intentas abriguar la gente confrontándola. Y si vayas tienes que volver a empezar. Laila confronta a Yasmín. Que parece esconder algo. ¿Veis? Tenemos equis fallos. No, no me encuentro incómoda para nada. Mmm... A lo mejor dices eso. ¿Por qué hace demasiado frío? El verano ha sido sufocante este año, ¿no te parece? Cuando se muestra el teléfono de Laila, es el momento de presentar bien un contacto o bien una foto. Concéntrate en los diálogos para presentar el elemento correcto. No aguante los colores del verano. Vale. No me digas que tienes demasiado calor, yo casi tengo frío. Tenéis que relacionar lo que dice ella para saber qué foto o qué cosa enseñarle. Como por ejemplo, eso que le enseñé yo. Yo creo que lo que me estás escondiendo es... Esto. Mierda. ¿Veis? Fallé. Atención, no te equivoques demasiado porque solo tienes 5 intentos. En caso de fracasar empezarás la confroducción desde el principio y eso te costará una escena. O... Ah, bueno, claro, si pierdo. Sí, y... Ah, estoy segura de que me estás escondiendo algo. No me digas que tienes demasiado calor, yo casi tengo frío. Yo creo que lo que me estás escondiendo es... Es una de estas dos. A ver, esto. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Sabes muy bien que me encanta Jay. ¿Y qué había previsto ir? Que yo sepa, no hay nada de extraño en ello. Sí, pero viniendo de alguien que de costumbre me calienta los cascos durante días, en cuanto a su celebridad preferiría, hace algo. ¿Sabes de sobre qué te lo habría contado? Acabo de comprar las entradas. Oh, yo creo que no las acabas de comprar y estoy segura de que voy a encontrar la prueba en algún lugar. Sí, en la foto de la factura. Vale, vale, puede que se me olvidara contártelo, ¿sabes? Con los preparativos de la vueltalía estoy un poco liada. Olvidé que las tengo desde hace mucho tiempo, pero para empezar, ¿por qué te afecta todo eso? ¿Ocurre algo? Creo haber visto algo que me atañe. Mi nombre está escrito sobre una fecha que no guarda ninguna relación conmigo. Ah, sí, el calendario. ¿Por qué mi nombre está escrito en el calendario el día del concierto? Mmm, no me acuerdo de lo que quería escribir. ¿Cómo puedes demostrar que esa fecha tiene algo que ver contigo? Me queda una foto relacionada conmigo que aún no le he enseñado. Pues... lo del cumpleaños esta vez sí. Sí, así es, explícame esto. ¿Y ganamos? Ah, nunca cambiará, siempre metiéndote en todo. Ganaste, quería darte una sorpresa por tu cumpleaños, pero lo has estropeado todo. Mi cumpleaños, pero sí es dentro de muchos meses. Ya lo sé, pero como ya habrás adivinado, pensaba regalarte una entrada para el concierto de Jay para el año que viene. Y si hubiera esperado para comprar las entradas, me habría quedado sin ellas, me adelanté un poco, eso es todo. ¡Me encanta esta canción! Yasmín, ¿estás diciéndome que me regalas una entrada para el concierto de Jay para el concierto? ¡Sorpresa! Espero que estés tan contenta como yo. Yasmín, estás exagerando. Ahora ya no puedes dar marcha atrás, estás obligada a ir conmigo al concierto. Un regalo no se puede rechazar, ¿no? Dime, no vas a decirme que no, ¿verdad? Además, es el último concierto de fira de verano. ¡Es el concierto el que no se debe faltar! Realmente no puedo decirle que no a nada. Sí, sí, de acuerdo, voy a ir. De todas formas tengo lección. ¡No, no tienes! ¡Yupi! Un regalo con trampa. ¡Ea! Estoy segura de que te va a encantar. Hace tanto tiempo que quiero compartir un concierto de Jay con mi mejor amiga. Todo es menos divertido cuando tú no estás. Has sido muy abismada. Te repelicito. Ya sé, soy un genio. ¿Qué más quieres? Sí, seguro que es eso. Me lo acabas de quitar de la boca. Pasamos lo que quedaba de tarde charlando. Me encantan esos momentos entre chicas ella y yo. Tengo que decir, Alex y yo en casa jugamos ambos videojuegos. Tienen la tendencia de tomarme como si fuera un amigo, pero reconozco que me gustan. Ya ves que hay muchas cosas de moda de Jay y de ellos. Tienen... O sea, debimos de pasarnos al menos tres tapas de pintagonias eligiendo los más quilos. Sobre todo los que tienen purpurina. La purpurina es tan importante. Y todo eso. Escuchando el último álbum de Jay, evidentemente, después de todo, estamos en las sellas. Es verdad que no es malo. Realmente tiene una voz bonita, pero bueno. Interesar de solo correr como lo hace mi amiga. Y pensar que yo no he logrado nunca hacerle escuchar un poco de mis sellas. Porque Tommy, el cantante, no estaba alquiler. Al menos no le permiten tanto maquillaje. Por fin hablamos también del chico nuevo Henry. Este chico me intriga por su cara de empollón. Tengo la impresión de que ya lo he visto en algún lugar. ¿A ti no te suena? Pues no. ¿Seguro que no te suena Henry por algo casual? Ay, estaba quedando más fónica, que estaba sonando la música. Bueno. No sé si va a seguir. Porque se acaba de consumir la escena, chicos. Mira, voy a despedir ahora. Y voy a seguirlo. Y si veo que se termina ya, pues lo corto de este vídeo y lo pongo en otro nuevo. Si no, pues lo añado a este otra vez. Me veis. Hola, hola, hola. Y después sigo. Así que bueno, chicos. Nos vemos en el próximo capítulo de Henry. O no. Dependiendo de si termina ahora o no. Así que bueno. Espero que os esté gustando. Y nos vemos pronto. Adiós. Adiós. Música Gracias por ver el video.